¿Sabes cuáles son las plantas que absorben el calor? Las altas temperaturas de primavera generan que el hogar se encuentre muy caluroso. Sin embargo, existen métodos naturales para disminuir las temperaturas. Se habla actualmente del calor que hace en México y en otras partes del mundo. Sin embargo, nadie comenta las soluciones para contrarrestar este efecto climático. Aquí te decimos qué métodos ecoamigables puedes ocupar para sentirte más a gusto dentro de tu hogar en este verano. Como primera opción, se encuentra el ficus o laurel de hoja pequeña que ayuda a purificar el aire y puede refrescar el intenso calor. Si lo mantienes en interiores, asegúrate de que reciba suficiente luz para evitar que se debilite. También la planta conocida como coppe o mamey silvestre es un árbol de hojas gigantes que proporcionan sombras. Como tercera opción, la planta fotos es una especie común que libera humedad a través de sus hojas ayudando a refrescar espacios cerrados. También la planta, conocida como el lecho de Boston, transpira activamente liberando humedad al ambiente. Por último, se encuentra la cuna de Moisés, siendo una de las más populares debido a su forma de purificar el aire para bajar la temperatura en casa. De acuerdo a la UNAM, las plantas reducen la temperatura gracias a su mecanismo fisiológico llamada transpiración, por lo cual absorben el calor. ¿Qué opinas de estas plantas? Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.